Voy a escribirle algo aquí. Voy a escribir algo. ¡Escribir! ¡Escribir! Mira lo que voy a escribir. ¡Escribir! ¿Qué dice ahí? ¡Sí! ¡Mus music! ¡Mus music! Muy bien, sí. Mira. Mira, Elías, ¿qué dice ahí? Elías, ¿qué dice aquí? ¡Dance! ¡Dance! ¿Y en español? ¡Bailar! ¡Bailar! Muy bien, excelente. Elías está bailando. ¡Bailando! ¡Bailando! Ahora voy a escribir otra cosa. Mira, lee. Mira, ven acá. Mira. Mira, ¿qué dice aquí? ¡Dum! ¿Y en español? ¡Dump! ¿Y en español? ¡Dump! ¿En español? ¡Dump! En español es saltar. Saltar. Brincar. ¡Dump! 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 ¡Brinca! ¡Dump! ¡Eso! El niño, Elías está brincando. Ahora voy a escribir otra cosa. Mira. ¡Dump! ¿Qué dice ahí? ¡Run! 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 ¿Y en español? ¡Correr! ¡Correr! ¡Muy bien! Ahora vamos a hacer oraciones. A ver si Elías sabe leer pequeñas oraciones. Pero todo en inglés, bendito. Ok. Mira. Vamos a ver. Elías, ven acá, papi. Elías, ven acá, papá. Mira. Ven acá. ¿Qué dice aquí? I am a happy boy. ¿Y todo corrido? I am a happy boy. ¡Muy bien! Vamos a leer otra oración. A ver. No sé. Oración es como sencillita. Vamos a ver. ¡Ay! ¡No! ¡School! ¿Y cómo se dice corrido? ¡Ay! ¡No! ¡School! ¡Good job! ¡Un aplauso! Aplaude. Así como estoy aplaudiendo yo, pero aplaude bien tú. ¡Muy bien! ¡Muy bien!